¡Gracias! ¡Gracias! ¡Palma! 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 ¡Gloel! ¡Arriba! ¡Sensacional! La boca del río de la plaza ...quitando lleno a su palpitora izquierda ...aguantado al máximo su señor... ...oblándose en los globos del animal... ...el galgo... ...y el tolero ajustado al máximo... ...Guajiro... ...ahí está ese tercer quiebro a la tarde... ...ese tercer quiebro suyo... ...Juel Muñoz de Valverde... ¡Palma! 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 ¡Juel Rodríguez a todo para arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte a la pausa! ¡Juel Rodríguez a todo parado! ¡Sensacional! ¡Ajustado al máximo! ¡Pictor izquierdo! ¡David Montejano! ...me está animado y le sale de los medios... ¡Bien! ¡Muajiro bien! ¡Sí señor! ...como supo entender... ...la embestida del animal y cómo ajustó ese recorte... ¡Bien Juan! ¡Bien! ...sacando ese buen recorte por el pitón izquierdo... ¡Pictor izquierdo! ¡Juel Rodríguez! ¡Sí señor! ...barcando ese buen recorte... ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Impecone! ¡Jabil Montejano! ¡El galgo de mayo de fuerte! ¡Gonzalo Hernández Guaquiro en los medios! ¡Sí señor! ¡Vaya manera de medir al toro! ¡Vaya clase! ¡Gonzalo Hernández Guaquiro! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Bien!